Mira, mi madre era la doctora Lili Kastner, quien dedicó toda una vida a la escultura. Tiene un diccionario de escultura mexicana del siglo XX, donde recopiló toda la información, currículums, de todos los artistas de toda la República Mexicana. Se fue metiendo mucho en la escultura y bueno, empieza ella a recopilar una serie de libros para su ayuda y para su consulta y bueno, a sus hijos, mi mami falleció hace un año y medio, decidimos donar al Museo Federico Silva, pues ella siempre acudía a este museo seguido y siempre la acogían muy bonito y ella se sentía parte de este museo. Son alrededor de 3.200 ejemplares especializados en escultura. Cualquier persona interesada en el arte, inclusive en línea la van a poder consultar desde cualquier lugar del mundo y físicamente aquí tendrán todos los ejemplares que ya te mencioné, son alrededor de 3.200. No tiene precio el valor que estamos dejando porque en el fondo yo creo que lo mismo hubiera hecho mi madre en vida, donar a este museo toda su colección de libros de esculturas. Aunque no nos los pidió, pero sabíamos sus intereses y estoy segura que está feliz donde quiera que esté. Están totalmente invitados, por favor vengan a abrir los libros, vengan a informarse, vengan a gozar de la cultura. Tener una biblioteca muy particularmente especializada en escultura, que era la materia de la doctora Lili Casner, pues esto le da la posibilidad al museo de abrir sus puertas a investigadores, a estudiosos y a los interesados en la escultura contemporánea. No pretendemos que sea una biblioteca especializada en escultura en general, sino particularmente en escultura mexicana, de la época prehispánica a más o menos. La biblioteca está abierta de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La biblioteca está abierta de 10 de la mañana a 4 de la tarde.